Hola, soy Burman y esto es Crusader Kings, vamos jugando con el Imperio Romano en esta partida rota, absolutamente esto, por favor no intentéis esto en vuestra propia casa, esto se lo podéis dejar a especialistas de hacer el subnormal como yo, y bueno, pues nada, estamos con este safe completamente roto, aquí 400.000 barcos, muy 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 divertido, y bueno, pues nada, este es el Imperio Romano, estamos a ver que cojones pasa, seguramente se va a ver. que vaya al garete todo, tenemos aquí facciones peligrosas y la de Dios con sus y pico mil millones de hombres, dos millones de hombres, o dos y pico mil millones de hombres, o sea, muy muy sobrado, o sea, si de repente me aparecen con casi tres millones de soldados, yo cojo y tiro la mesa, la vuelco, cojo y hago plaf, y a tomar por culo la mesa, pero es lo que puede pasar, porque estamos jugando a un juego roto. Tenemos un niño, aunque le falta un enfoque, es un niño nacido en la púrpura, vamos a ponerle un enfoque diplomático, ala, decidido. Bueno, mi señor, bendiciones para ti tu casa, apoyaré en el consejo, vale, estamos pidiéndole a la gente que nos apoye en el consejo, no hay ningún problema, todos dicen que nos apoyarán. Estamos aquí con estos asedios rotos, en los que pasan 12 días y pum, ya he conquistado, he tomado una plaza fuerte, es fácil, rico, tierno, para toda la familia. Ahí que estamos con nuestros dos millones de prestigio, tener tantísimo prestigio no sé qué equivale, pero bueno, esta niña es una griega, yo que sé, tú, diplomática, ante la duda, diplomática, y ya está. El límite de vasallos está por encima de lo que podemos permitirnos, porque el juego está roto, ya lo hemos dicho, así que cas, cas, win, vale, otra conquista más. Últimamente he estado pasando más tiempo con mi esposa, Ustatia, aunque por supuesto no nos casamos por amor, puedo decir que el amor crece entre nosotros. Ah, felicidad matrimonial, y ahora, nos queremos, nos queremos mucho. Mi señora, me complace informar del éxito de mi misión en Lisboa, la mayoría de la población ha sido convertida a la feo ortodoxa, joder, el pavo este le dije en el capítulo anterior que fuera para allá y convirtió. A ver si va a estar roto también el juego a la hora de andar convirtiendo, de hecho se ha quedado ahí pillado, va a tener que esperar. Asedio de Moascar, y alguien que quiera ayudarme en la guerra santa, en el reino de Rutenia, pues por supuesto, vente, que se venga quien quiera, que se venga quien quiera, es más, estoy por declarar la guerra aquí a Ebrivare, a Ebrivare y decir, a tomar por culo, en serio, eh. A ver, alguien me ofrece un matrimonio, aceptemos, todo se queda entre la familia, la familia es poder, es amor, es diversión, y este tío ya se quiere rendir. Bueno, pues si te rindes, perfecto para mí, ahí que está, hemos conquistado un poquillo, emir ha usurpado, guerra santa romana por otra vez han terminado, y esto estamos amenazados por qué? Por una coalición, una coalición de qué? Una coalición de qué? Qué coalición me voy a comer, ni qué niño muerto, joder, a ver, de quién es esto? Bueno, de quién es esto? De quién es esto? Del Imperio Mella? Del Imperio Mella? Imperio Mella? A ver, que tengo que quitarme levas, no, espera, por qué no puedo declarar la guerra del Imperio Mella? Eh? Por qué no puedo declarar la guerra del Imperio Mella? Antes de nada, esto de qué es? Es de Yure de Andalucía, no? Vale, pues como es de Yure de Andalucía, vamos a dárselo a este pavo, no, espera, vamos a conseguir un Makedon, que haya por allí, por ahí perdido, que no tenga absolutamente nada, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, tengo un amante y todo, mirad, a mi esposa es mi amante, joder tío, yo pensé que serías divertido, a ver, la corte, vamos a la corte, que hay en la corte? Si hay algún pavo por ahí, este de aquí, Filipos, un cortesano, no tiene nada, pues como eres de mi dinastía y no tienes nada, te voy a dar el condado de Tlemcen, voy a crear este, hola, cuánto me ha costado, ¿lo habéis visto? Estaba rotísimo, o sea, no, ni me he fijado, Tlemcen, toma, patí, educado de Tremecen, y ahora transferir vasallo, transferir vasallaje, el de Tremecen, para allá que va, prestigio mensual, menos y pico mil, Rezaz y Se formó un pacto defensivo, Hakan de Revuelta Sueca, la declaró la guerra de Hakan por Revuelta Sueca, Vale, muy bien, voy a mover todos estos hombres míos a la frontera, he perdido no sé cuántos millones por haber ahí, de prestigio, por haber reemplazado algo, no sé, esto es muy loco, voy a cogerme a este tío, y voy a intentar declarar la guerra, No porque me falta prestigio, dice, vale, no puedo declarar la guerra porque me falta prestigio, pues ambición, ser un modelo de virtud, o sea, tenía, bueno, no sé, esto está roto, porque está roto, ya sabéis que tenía dos millones de prestigio, y he pasado a tener menos no sé cuántos, menos casi dos millones, me ha costado cuatro millones de prestigio usurpar un condado, ¿cómo lo veis? Ay, bueno, hemos mejorado las relaciones aquí con Peña, vale, ahora ya tengo un millón de riqueza, o sea, riqueza, no es que sea rico, es que, no sé, no hay nada más rico que yo, en la historia, vamos a hacer universidades, en estas ciudades, y yo qué sé, y a qué, toma ahí dinero, toma dinero, toma ahí, que me sobra, me sobra, lo tiro, es más, me limpio el culo con billetes, no, no sé, mi váter es de billetes, directamente, y no es agua, son billetes que caen y se quedan pegados en la mierda, y ya está, he mantenido correspondencia con regularidad con mi hermana el modis, y siempre me aseguraré de verla, hostia, está casada con un jovencito la fea esta, venga, la familia es lo primero, facciones peligrosas, esta facción dice que tiene diez millones de hombres, por lo tanto está aquí, seis o dos millones, está diez millones de hombres, parece que estamos manejando cantidades de Ejército de Fire, han disuelto ya el pacto defensivo, es ridículo total, y venga, que me queda poquito, me queda poquito para conseguir el logro, como consiga el logro me río, ¿qué es esto? batalla de pavé, derrota, ¿cómo que me han derrotado? ¿qué me cuentas, loco? hostia, a ver si los bonificadores estos defensivos ahora están rotísimos, a ver, a ver, vamos a ver qué pasa en una batalla, a ver, a ver, a ver, ah, no, 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 esperad, 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 que me estoy riendo un montón, me ha reventado el centro, en el caso de la batalla me ha... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, voy a llorar y todo! ¡Dios mío! ¡Iba a limpiar el Ejército! ¡Y a tomar por culo! ¡Y a tomar por culo! ¡Ya, ya, 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 ya está! ¡Ya está! ¿Qué es esto? ¡Menos nueve mil hombres! ¡Menos nuevecientos sesenta y tres mil hombres contra su puta madre en bicicleta! ¡Eso es lo que es! ¡Madre mía! Yo es que veo esto y esperad, que igual se me crasea ahora, que se ha quedado pillado. Se ha quedado pillado en el 1 de julio. No, está guardando, ya veréis. Está guardando. ¿Juego? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto! ¡Ha resucitado! ¡Oh, Dios mío! Dios, es que, en serio, no se puede atacar. O sea, te tienen que atacar a ti. ¿Cómo va esto? Si atacas tú, tiene unos bonificadores defensivos tan tochos que te desintegran automáticamente. ¡Madre mía! ¡Madre mía, esto es injugable! Esto está rotísimo, o sea, no sé qué puedo hacer. Mira, podría usurpar el Imperio de Hispania. Pues estaría muy bien. Pero, ¿por qué no me deja? Porque está en la guerra. Clásico. Clásico. Pues esto es el consejo. Un Místicos. Vamos a meter a este de Aquitania. Nos llamamos bien con él, ¿no? Vamos a ponerle a hacer estratagemas. ¡Ey! Hostia, igual los complots. A ver, a ver, a ver esto. Entrenar tropas. A ver, a ver qué pasa. Si le pongo entrenar tropas, igual cuántas tropas salen. ¡Tres mil millones! A ver, a ver. Otra petada. Igual ha muerto el juego. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Ahora sí que ha muerto. ¿Juego? ¿Hola? ¿Crusaider? ¿Crusaider? ¿Estás ahí? Juego. ¡Toc, toc! ¡Toc, toc! ¡Crusaider! ¡Toc, toc, toc! ¡Crusaider! ¡Toc, toc! ¡Crusaider! Se me ha pillado. ¡No! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¿Qué ha pasado? ¡Ojo, ojo, ojo! Esto está muerto. Esto está muerto. ¡Amos! ¡Crusaider! Stronghold. No, no es. ¡Crusaider! ¡Crusaider! ¡Don't leave me this way! Bueno, no sé si dice eso. ¡Eh! ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto! Nada, ha pasado dos días y se ha quedado... ¡Buah! ¡Buah! ¡Buah que lo logramos! ¡No mueras! No mueras. Voy a hacer una RCP aquí al ordenador en plan de RCP. Reanimación de Crusader. ¡Pulmorante! Dale unas hostias, unas patadas. ¡Eh! ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto! Ya tengo tres millones de pasta. Vale, vale. Tengo mucha pasta. Acabo con toda esta pasta. No sé. Por ejemplo, vamos a darle dinero. Vamos a darle pacto de no agresión. ¿Cómo puedo firmar un pacto de agresión? Mira, Pablo es el negro. ¡Qué guapo eras, tío! ¿Por qué tuviste que morir? Eh... ¿Qué leyes puedo hacer? ¿Le montamos alguna ley? Centralización. Virreinatos, reinos. No lo tengo aprobado. Condición de la mujer, marginal. Centralización. Leyes de consejo. Autoridad limitada. Vale, ahora tenemos virreinatos en reinos. Me ha bajado el límite de vasallos. Todos estos tíos ya no son virreyes. Son exarcas, ¿no? No son déspotas. Lo que es una putada son las tecnologías. Que no puedo activarlas. Límites de puestos comerciales, 434.000. ¡Qué salvaje! O sea, si le clico a la pestaña de repúblicas, ¿cómo está esto? Ah, bueno. No, está loco. No, está loco. Ah, mira. Me sale en la ruta a la seda. Esta, mágica. Épico mágica. Madre. ¿Y yo que me quedo aquí sin esto? Teclado guerra de revuelta humella. ¿Podré levantar las levas de este hombre? Está rebelde, dice. Está rebelde. Está rebelde. No os preocupéis. Vamos a... Vamos a... No sé. Complot. Deudal. Eh... Uf. Y ahora cago yo. ¡Ah, mira, mira! ¡Hala! ¡No! Que puedo hacer 785.000... ¡Seguitos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Dios mío! Esto es lo más tocho que he visto en mi vida. ¡Catafracto es a dolor! Vamos a ver catafracto de ahí y choque. Tengo dinero ilimitado. Me importa 3 cojones. Vamos allá. Están saliendo todos aquí, sí. Catafractos. Muchos. Ya vamos por 110.000. Vamos aquí a coger más infantería. Un poquito de lanceros. Así que sí. Clicándome paso el capítulo. Clic y canclic. Este es como aquel juego de las galletas de hace mil años. Que consistía en clicar. Y cuanto más clicabas, más galletas ganabas. Y luego te dedicabas a comprar cosas que fabricaban galletas. Entonces hacías, pues no sé, 10.000 galletas por segundo. Era un juego... No voy a decir que divertido. Porque es que era cualquier cosa menos divertido. Pero tenía a su encanto, ¿no? O sea, a su encanto estar aquí clicando como un subnormal. Un subnormal renomado. Para hacer un ejército de 785.000 séquitos. A ver. Con caballería ligera y todo. Porque si no... Que sea así con pensadete, ¿no? O sea, meter... ¿Y cuánto... Bueno, es que esto está... Un poquito de infantería ligera también. Vamos a meter. Vamos a meter de todo un poco. Es el super ejército del emperador. El ejército del emperador de la humanidad, básicamente. Porque, vamos, esto es... No creo que haya hierro suficiente en todo el imperio para armar a tantos caballitos. Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki. Spoiler. Will mora en este capítulo se pasa clicando. No menos 10 minutos. CLICKICLICKIN, CLICKICLICKIN, CLICKICLICKINCLECKIN CLEQUE CLICKI 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 CLEQUE CLICKI I'm clicking, I'm clicking, I'm clicking I'm clicking, I'm clicking, I'm clicking Hostia, que hay más mercenarios por contratar Hay que contratarlos a todos Como si fuera Pokémon ¡Contrátalos a todos! The money is unlimited Venga Clicking and clicking Voy a poner a velocidad 1 Clicking and clicking ¡No! Crusader, no te mueras Sé que he entrenado demasiados catafractos Pero todavía no te debes de morir Por Dios Esperad, ¿eh? Que volverá, volverá Yo creo en él Todos tenemos fe Yo creo que es que tiene tanto que calcular Que el juego está roto Bueno, a ver, está roto 392 ejércitos, está haciendo el mergeo Está pasando por cada uno y decir Agrupan el ejército romano Claro, son tantas cosas que esto es injugable Pero bueno, todos lo sabíamos Todos lo sabíamos, ¿no? Venga, loco Al clicking and clicking Ya os digo Madre Madre que he roto el juego Por hacer tantos sequitos Esto está roto Esto está muerto ¡Jolí! Yo quiero mi serie Quiero mi serie Dios ¿Por qué? Madre Bueno, pues nada Cuando quieras Tú, cuando quieras Crusader King Me dices Oye, tío Ya estamos Ya podemos empezar Mientras tanto voy a echar aquí un resultado Así Ver los resultados de las elecciones Sí Es que no pasa el día Me da que estamos viendo Nuestro último capítulo de esta serie No pasa el día Están el 31 de agosto Ahí diciendo Uy, es que Uno de septiembre Esto está muerto, gente En serio Tiene tanto, tanto, tanto Que procesar Se ha vuelto tan Tan roto el juego Que no pasan los días O sea, en serio No pueden pasar los días Está muerto Está muerto Ha muerto No, espera Ha vuelto Ha vuelto Ha vuelto Ha vuelto No cantemos muerte aún Aunque tampoco tardaremos En cantarla Ah, ya puedo declarar la guerra A este mamón Ya puedo declarar la guerra Eso nos cuesta prestigio Pero ¿y qué? Le lanzamos una guerra santa Por Galicia Ah, ya que vamos Demonibichis Venga, ataquemos Demonibichis Demonibichis Cuidado con los Bonificadores aquí Defensivos Que ya veis que Que el que esté en la provincia Primero es el que gana Básicamente Básicamente Es como esto funciona Oh no No tenía que haber visto Esta pestaña Cuando abro esta pestaña El juego muere El juego muere Literalmente Muere Ahí está Ya le ha cerrado la pestaña Dios Como Consiga El logro este De esta forma Es decir Con el juego todo roto Las risas Pueden ser épicas A ver si perdí Porque no estaba Con comandantes Eso sí No puedo levantar Levas de nadie Dios mío Dios mío Dios mío ¿Qué hacemos? Levantamos los barcos Y llevamos el super ejército Dice que no hay naves Dice que no hay naves ¿Cómo que no hay naves? Hago en Ross Bárbara de revuelta britana Declarado revuelta britana Por la reclamación de Boetios Sobre Britania El juego es injugable Injugable O sea Esto Esto lo voy a grabar Muy de vez en cuando Cuando tenga ganas De echarme unas risas Pero esto es injugable Esto está roto 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 Pero roto Hasta decir basta O sea Yo estoy dando gracias Por haber podido grabar Un mísero capítulo Porque esto No se puede Vamos No se puede No se puede No se puede Peredores y aanes Han logrado la ambición Ser un modelo de virtud A ver Voy a dividir esto Voy a coger este ejército Y no puedo embarcarlo Dice que no puedo embarcarlo Porque el ejército es grande Hay facciones Los seguidores de los equipos azul y verde Tuvieron un enfrentamiento En el hipódromo Vas a soltar a la guardia marenga Igual a esta le gusta y todo Vas a pedir un rescate No, nada Desterrar prisionero Fuera Toma Lo que he perdido Por matar a la gente Un montón de prestigio Y la de Dios Parece que el prestigio Nos da igual Nos da igual el prestigio A ver, me la juego Ataco aquí A ver que pasa Venga Tengo buenos comandantes A ver si los buenos comandantes Me dan bonificadores tochos Vamos a ver que pasa Yo me la juego Yo me la juego Y liberando prisioneros Igual subo un montón Las relaciones con la peña Vamos a liberar prisioneros O al revés A ver Venga, lo libero Tenía yo un duque Encarcelado Lo libero A ver que pasa Con todo este dinero No se que hacer Tengo muchísimo gasto mensual Pero Y aquí A quien le importa No, no puedo Clicking No puedo clicking No, el juego peta No puedo hacer más equitos Tenía que haber estado ahí Clicando 10 minutos Y ahora están fundando Elecciones de sucesión electiva Y su madre Britania Pero que sucesión Y que cojones Y esto es un virreinato Debería ser un virreinato Todos sois virreinatos Virreinatos de mis cojones Pelagia, Makedon Pretende, no se Venga Va Esto va a ser divertido A ver que pasa Mi señor Ha sido un éxito Mejoras relaciones Muy bien Límite va a ser superado Esto es la risa A ver, a ver, a ver No tengo penalizadores defensivos Esto está bien Entonces Pin pan Pin pan Pin pan Y a Tomar por culo Venga Pa' casa Pa' casita Voy a ser un héroe En serio Yo para mí mismo Seré un héroe Si logro Fundar el imperio romano Con esto tan roto Para mí Yo Como diría Mourinho A mí Me daría respeto Ganarlo así Vosotros diréis que no Pero a mí Me daría respeto Ganarlo así Entonces que está roto Pero roto O sea Bueno No sé cómo decirlo Guerra civil y Liria Para aumentar el poder del consejo Hostia puta Madre mía Esto es inunjugable O sea En el momento que me cae una guerra civil a mí Yo ya digo Venga Hasta luego Hasta luego Hasta luego A serio De lugo Mierda ¿Por qué clica aquí? ¿No? Joder Es que es mi manía De estar mirando los menús Continuamente Porque hay que hacerlo Hay que mirar los menús Y ver las cosas A ver Lugo ahí Y pierdo ¿Pero por qué he perdido tantos hombres aquí? ¿Alguien quiere aceptarla? Venga va Pues métete Venga Todos para adentro Arriba Subidos ahí al carro Vale Muy bien Foco Venga Mismo Y ahora ¿Qué hago? Esta provincia Ataco A ver qué pasa Me la juego Igual me quedo sin ejército Pero yo me la juego No sé por qué Estoy perdiendo tropas ahí Como un tonto Venga Me la juego Y han desaparecido Han desaparecido tropas De ambos bandos De golpe así Ha hecho Plim Me parecieron 200.000 de golpe Ahora estoy con números negativos De tropas Debo Menos un Debo un millón de lanceros A ver Yo creo que Es ridículo Debo un millón de lanceros Señores Pero Pero como se puede guisar esto ¿Cómo se puede guisar esto? Es brutal esto Pero brutal Estoy poniéndole tropas Al enemigo El pacto ofensivo Se ha disuelto Muy bien Muy happy Muy flicky flicky Y creo que esto se ha quedado aquí bugueado En una batalla infinita Porque como tenemos Debemos lanceros Pues se ha quedado pillado Las batallas Es que no tienen sentido No, no Esto no Aquí esto es Que me dejéis Con los pactos defensivos Hostias O sea No, no tiene sentido Dejadme en paz ¿Y esto es Suecia? ¿Qué ha pasado aquí con Suecia? Que ha formado un imperio Emperador Dan de Suecia Así, eh Placa Imperio sueco Y es un imperio pagano, eh Ojillo Ojillo Que ha formado un imperio Un imperio pagano Se lo ha sacado así del rabo Y ha dicho Imperio pagano Y hay Joder Madre mía Madre mía Bueno Pues nada Aquí lo dejamos En esta batalla infinita Donde hay No sé Es que Sí, está en un bucle Esto está en un bucle infinito Es la batalla de la historia La primera vez en la batalla Donde se deben Un millón de Tropas a los enemigos Impresionante Bueno Bonindels No sé Nos vemos en el próximo capítulo Si es que lo llego a ver De esto Ah, mira Y me deja volver a ser Un modelo de virtud El santo Le llaman Es que lo llego a ver Ah, Dios y'all